hola bienvenidos al curso de bases para la escritura audiovisual en este curso aprenderemos a escribir guiones desarrollando la idea a partir de la creatividad y la innovación crearemos una historia pensando siempre en términos de acción imagen y sonido para ello se abordarán las tendencias actuales en la creación de contenidos audiovisuales enfocándonos tanto en los postulados en diferentes teóricos del guión como en experiencias de guionistas reconocidos realizaremos ejercicios prácticos con el fin de desarrollar conceptos y herramientas propias del medio les doy nuevamente la bienvenida a esta aventura de conocimiento hasta pronto